El Ministerio de Turismo declaró como proyecto de interés turístico nacional el Hotel Hayat, que se construye en el Centro Comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. El hotel forma parte de un complejo comercial y de oficinas. Este hotel, de cinco estrellas, contará con 140 habitaciones y generará empleos para 70 personas. Durante su construcción, los empleos creados fueron cerca de mil. De los beneficios, de las facilidades que tenemos que seguir dando para hacer crecer la inversión. El proyecto estará finalizado en los próximos meses. Para laprensagrafica.com, Rosa María Pastrán.